nos sigue que programa nos minister de enseñanza ciencia cultura y deporte señora ayrin dek que también hay la palabra para nosotros en la conclusión de nuestro programa para nosotros reflexionar sobre el día de enseñanza con vosotros, el ministro ayrin dek un feliz día en mi turno presente en mi llaman tur amigo de enseñanza siendo si no estaba en el cine lo nos lo no está aquí en el short notice con nosotros habéis ahí, muchas gracias para aceptar la invitación para estar aquí y para nosotros juntos reflexionar, reflexionar sobre el futuro de nuestra enseñanza, reflexionar, reflexionar de dos maneras con nosotros habéis en el papiamento para nosotros saber en verdad la causa y la prioridad y si evasete verdad evasete nos apapia den nos oradornan promecumi riba sin nuestra refleja of nuestra celebra segura 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 nos queduna para bien nacíte 45 años luchando para mejoranza de enseñanza trabajadona de enseñanza y ahora aquí que convenio segura riba diferente aspecto más nos cada un sin estar aquí representando un o otro entidad también tenemos cosas que nos hagan así del transcurso de año que nos por visar que nos por celebrar algo riba y aquí nos cada un también tiene un reto que nos por visar que nos tiene que reflexionar nos tiene que reflejar uno que va que nos pone como prioridad pese mi que pide la comisión organizadora que toma lo cual cada un presentador avimenta a tres delante para que no vaya que te va con antes nos vaya back en nuestro seno de trabajo antes visitar buen día nos a tres y en punto buen delante antes nos así que orden de día mañana no pasa Dios nos te pide para entregar a nos maestro de ceremonia de agua que nos asegura un punto central que puede entregar lo cual nos atrece la sombra mira y atende diferentes puntos de preocupación y diferentes puntos que nos potrece delante que podrá arriba y nos no que para perder y si tiene otro que no atrece algo delante siempre señora Susana Larmonía Van Heidord te como punto que por acumular tu repunto para potre arriba verdad enseñanza educación tanbe mira con no porta separa un mucho no podrán de cura de school entonces te van atende un gran parte de cura de educación y educación entonces es persona de cura de school con maestros personal tour personal no solamente es para la clase tour es parte de educación nos representantes de mayor en abay caba el tres varios puntos importantes delante nos que pone atención en epí de aquí caminda nos avisa hop en mayor mayor ta e promé maestro mayor ta e promé maestro nos se repite un día más mayor ta e promé maestro es siguiente maestro que junto que mayor te traja arriba desarrollo de EU yunan de cualquier comunidad y comunidad de corso junto te traja arriba desarrollo de EU e no porta los e mayor ta comisa educación e enseñanza nos no ta mire así ni ainda a tro mi te vis internacional te ponen atención que nos no po comisa hora e mucha dren de enseñanza primaria pa ponen atención na nos mucha na nos mister comisa más trempan kutá fue hora e concebi EU fue hora EU e ta den seno de emama nos mister comisa curso educación e enseñanza fue hora concebi ta pese y tem hop país na mundo ta celebrar después de nascimento de EU tres lunas después nanta celebrar un año de vida tres lunas después de nascimento normalmente parte de EU e den seno de emama ta nueva luna tres lunas después que mira manera nuestra visa luz de día ta celebrar un año de con sobra e mucha den seno den barrique de emama a comisa un cantidad de cosas tur camina que mamá va con y si nos queda pone como prioridad hora edrenta con cuatro años de enseñanza primaria y ahora nos comisa tra arriba de nuestra manera de sanarubiana full falta nos está hop y falta para sobra nos comisa tra arriba es mayor y mamá que aconsebí para comisa wak y desarrollo de suyú más bom mes camina nos guía manera nos hace último dos tres años guía es mayor de cero cuatro años dios nos meses comisa más trempan ahora mayor que tiene suyú atender diferentes aspectos de desarrollo de mucha nos evita con más a ver nos puxa y mucha saque fe enseñanza para nosotros llamé nosotros nos puxa hop y mucha saque fo pero si es fuerte manera nos parlamentarios acaba de bisa ahora autosuficiencia tiene una palabra que no usa más ahí incluye autosuficiencia pero que nos nota hop con nos está tratando de ser mayor de cero para cuatro ahí pone atención en parte ahí en inglés executive functions funcionan ejecutivo no tiene nada de ver con empresa con la función que tiene empresa es executive functions si nos nos buscamos información de baje camin de taz y mucha fuera de chiquito con y por regular su mes con y por regular todo cosa que se de con para sobra ahora está en seno de barrico de mamá de mamá de regular todo cosas dices un tiki de teoria mamá de mamá de mamá de turcámide de mamá de mamá de m tengo has y todo que mamá hace y todo que mamá escucha y todo que mamá siente y también siente ahora sale y y ahora para llamar mamá su atención para ayudar pero tiki tiki mamá si no sin ese y tengo sin y y regula su vida nos nota sin ahora tan a avanza nos tal lat hopi lat nos tengo sin chiquito para epos sin todo lo cual epos así riba su mes para después tengo sin y mes po sin su mes sin un cantidad de subida repito repito más executive functions nos busca información para sobra porta esta zona chistoso pero es una realidad gente que sabe algo más de executive functions lo reparar que es adulto que es la falla de su niñez de executive functions ya cuando no sin para llegar la hora cuando no sin un cantidad de falla nos por mencionar nos por mirando la parte de executive functions que no pon atención nos está solo para más drop out nos son hop hop yon hop yon den cantidad de an ta award ten seis an de existencia nos ta queda comparar nos nacion nacion que tem 100 pico an 200 an que nanta den desarrollo tabai nos no po comparar o mucho de 4 an con un hende de 40 an de con nos comparar nos mes antutuma de chichon e or ei cu ta contra de nos causa contra de nos prioridad nan pa sobra nos comparar nos mes robes antonos not wak pa nos enfocar riba desarrollo din nos mes pese momento kuma haya chance den parlamento ma pidi pa parlamento yuda pa nos alza enseñanza manivel nasional mariparad din reaksyon ng den prensa y din sierta parlamentari nan tambe kuna ha comprande e mensaje y kita sumamente contento kuna te den nos convenio aworikik kuna se cera ku sindicato kuna sta poniendo esaki kumo prioridad nos no por creer un naxon stabil si nos no pone enseñanza na nivel nacional caminda tad cinta y decidí junto kutur partner kutur partner manera nos aqui nan y tim mas kuna kue inclui sector nan privata kik kuna kue kuna enseñanza y tanten kuna kuna kumo paiz decidí kuna kue konstrui un naxon den kua direksyon nos kibba nos paiz porta nos lo bae keda manera dia den historia nan a yegan korsou nan a yaman nos isla inútiles nos lo bira isla inútil nos mister pone atención na creya en nashon kuna kus 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 Entonces, un día nos llaman inútiles, después otro nos llaman gigante. Lo que nos usa es un inútil para que no nos llaman palabras de verdad. Nos está el propio gigante del propio aspecto, más con la altura de la curva. Entonces, el tiempo ahí nos aguanta simplemente con el propio hielo, nos llaman gigante. Pero no está gigante más cuando nos piensan. No está más gigante cuando nos quiere. Si nos ponemos con una isla, inútil, chiquita, sin que un barranco, con una cantidad de logros internacionales, no lleva el terreno de deporte solo. Nos, más enseñanza cuando nos tiene crítica arriba, a creer en nuestra comunidad, educación y enseñanza, a creer es gigante. Pero no estábamos. Porque nosotros, más comunidades, faltando tanto cosas, a creer todos los diamantes de la manera, señor. Deberías plantar y mencionar. un diamante con esta nace nos podemos acelerar también con un diamante momento con un pie de la ropa de otra piedra es presión de la forma algo especial es presión de la piedra con toda la presión habrá una piedra preciosa entonces la presión que tenemos en la comunidad nos está formando piedra en la ropa preciosa de nuestra comunidad nosotros no queremos comprar aquí para poner más presión arriba a la gente solo hay gente que no puede hacer la presión entonces nos está perdiendo pero nos está visto así con lo que nos roban es facilidad con nuestra vida de la visa mínima de deporte todo no trabaja internacionalmente y luz de la hacer nos crea un premio de grandeza de corso para resaltar cada vez jóvenes de nuestra comunidad sobre la nota de un premio para jóvenes resaltar para mostrar que jóvenes también buenos de nuestra comunidad entonces automáticamente está haciendo para el país corso si nos no pone atención camina meseta manera nos a start y tú rende esa de con nos no para seguir con el diálogo nos está confía con el que pod start hasta otrobe y sigue para en verdad junto con el punto delante del pasado y hay para llegar a forma algo para la causa que nos tiene prioridad en la demanda de la base de quien está en base es que se sienta aquí se sienta aquí que seguro tiene la parte positiva para para construir un mio nación para construir un mio nación vamos a tragar nos mucho nos roban de chiquito nos tragar arriba e roban un tique más grande para sobra nos da mira y tende y lesa todo día cuanto roban nos apusha me not avisando caía nos apusha de nos sistema para nos tener adén nos reunir semana pasada o semana pasada diferente aspecto de cuanto roban tiene adén la nota arriba caía la nota arriba caía pero la nota leo fue caía pa sobra na nota perform na nota haciendo algo de desarrollo nan ti pa ti entonces nos tengo atender escena pa nos no crea más mucha pa bais col special cu nan tin inteligencia alto para nos no crea más mucha cu tab escola agio cu tin inteligencia alto nos sabía creía pa sobre tin situacionan dinos enseñanza que nos tengo trabajo duro junto arriba a trobe junto y me servir un palabra en verdad cu contenido nos te biber pa nos por logra si nos por llega en verdad pa ponernos enseñanza como causa y prioridad nacional anto e base atrobe nos hende nan ti nos hende nan ti nos mayor nan ti si nos no tra arriba mayor nan di nos much nan din ni nos ta sorru pa e much nan ta drop out por me con an drenta nos tin nos si es cento de guía educacional tin inviscacionan así caminda e mucha ta drenta co asina tanto atraso co quater anja que qui otro nos ta pidi p como ta et ta bira drop pa so si at momentu con no por handle con emas e mesta bai pa sobra en otra mira kikata as den school off nos mesta push a foot nos tin diferente entidad kut kut kai bau ministerio e directiva nand school tutur fundacionan kut nanteipa yuda pa nos yege en verdad e parte de un enseñanza nacional kut nos tu porta orgulloso de je mi ti diferente punto kut mi por bisa ku mi te menciona tu lo cual mi ahas si nos lo han na riva papel mi kut expressa de cura son kut ora ma tuma encargo ma bisa kut ora mi tabata 3 4 lunas después pidi mi kasi 3 ani me patume encargo ma bisa ani not a hende de politica mi no que atende pe ora ma cinta como secto director del ministerio pa 3 a 4 luna ma mira kuant tu problema tim ku min tabata altura di che trajando 40 a de enseñanza na diferente instituto de enseñanza directo donando las per bandi de si como director na diferente instituto anto mi tabisa quanto hende mas den comunidade ku no sa kiko ta pasando en verdad den enseñanza anto ese tal kual apone mi tu ma ereto mi no tabisa ku mi ta contento ma solucionar tur lo kual ma mira como reto absolutamente ku no ti hopi mas reto mi seca ku min tabla na altura di che e ku teipa nostra arriba nostra confia ku esun kutuma si te senyora rosan dal sintakinan marafa ti hopi pajasi den enseñanza pero et un reto en nota un encargo fácil ya min to me pa sobra nos a kere que ta fácil ti hopi reto den ministerio ti hopi reto na cada entidad ku ta kaibaudi enseñanza pero manera nosa kumisa divisa no lubi da riba parte de educaxion nosa tra riba parte de 0 4 educaxion iso enseñanza marane ku e mayor na aceca nosa sumamente contento ku mayor na tabatabin na grupo na grande na diferente tema si nosa pone tema na desarrollo social desarrollo emocional desarrollo de celebre potahaya sala ng yeng di sheng cincuenta hende tres piya den un siman anto nos no por visa eore ku mayor nan nota interesa mayor nan ta ting amber pesa mas pa nan desarrollo de yu pa nan kado un soro pa e yu ne bir un eroe nos te como profesional pa yuda den e causa ku mayor te como e pra me maestro pa su yu logra algo den comunidat hopi biya nos kepa yu yu kaba un estudio yega ku diploma den suman y kaba ku éxito pa en trabo mi ta sumamente contento de po bisa ku orgulho un skol publico ayer noci ta di dos biya kum ma exprensa esse año passato tambe ku un grupo di ku aduna demonstracion kong na mes lopo lanta na mes negoci su enseñanza notei simplemente pa un rende sin antopar yega na un trabo se kum doni de trabo un doni de trabo e un doni de companhia de empresa e assa dilante empresa pa tum a rende na su empresa patrapi nos robenan ayer noci te kasi vesor nos mas a valioso mes kus nos personal nos profesional na escola e sbo e formación de fich na nivel secundario aduna nan e preparación pa nan mes lanta nan negoci aceita un manera mas pa inspirar nos robenan pa mirar con logra den vida pa nan tambe avero po emplear otro hende nos enseñanza no te pa simplemente sale con diploma vai canarron busco trabo un camin de otro na corzo manera mundialmente tá sendo é parte de empresario salir foi enseñanza pa com misa ropa mas trempan pa nos no manera nos ahora aqui ta el te ahora na llegan na SBO no saque nan que nos sobra nos tá inspirando mucho lat nos tengo comisa for de edad chiquito la ganan ser con si co diferente manera pa rascost en vida diferente manera co mundo a des or ya co nos por sin tarima stul aquí con nos nota sin tarima piedra de pica piedra paso un desarrollo a tomar lugar quien de nos muchanan quien de nos as or patrese un otro desarrollo pa lo cual el rasciden enseñanza dos nos enseñanza educacion mestre bay dental sistema pa nos mundo avendía nos robenan ta cae den je bono po sin manera de tempo de industrialización bota sin tra glas ahí toda sin tra imenso glas anto bota sale vai tra no fábrica de glas avendía bo tengo preparar nos robenan de tal manera que un cutá llega e porta manera nabisa en zapar e por llegar e por funcionar e duna un contribución valioso na época de trabajo e pese tambe nos tincos sienta igual nos enseñanza en verdad que nos preparar nos robenan papás den siglo XXI kubo nos kikutin mayan na trabajo y kwa trabajo apopon haya kikun nos duna na preparación mi por bai men xo na ture punto nan kunos ajasi den e tres ayan kunos tarot de minister mita lage ese mita tin gana de parte ki kunos por inspiración para nos tra en verdad para nos ta un isla de gigantes no den curpa grandizo pero den logro nan pa nos muchan nan nos jovenan y nos adulto nan de son parte de educación e enseñanza tambe nos no haya chance de tra arriba ta es nan tin kuhaya formación una vez kuhnan ta trajando ku es nan pa motivo de circunstancia nan de vida ahayan nam sin trabou e hen nan e tambe tin yu e hen nan tambe nos sin kuh prepara pan nan por tin trabou pan nan por prepara nan yunan pan nan kai den círculo visuoso kuhnan mesta kai den chon pa generación posa ku en hende ta understand so yunan tambe ta kai den understand kikun nos ta hab tasi pa kibra e círculo visuoso pa nan kisperanza nos ta duna nan den nos educaxion nos notin e parte de educaxion de adulto e em place suficient bom pensar pa e causa de nan tambe vir un prioridad pa nos tra riba den nos nación pa is korsal dán ki pa tende dán ki pa escuchan nos éxito kutura trabónan konozcado un cinta akilutinko hasi pa futuro din nos pa is mas ma minister di enseñanza di ministerio di enseñanza ciencia cultura y deporte manera manera di enseñanza indica nos mese creia gigante nan gigante nan nos mese creia den nos comunidade pa medio di enseñanza y educación anto educación verdad to misana kass es etan if kaku enseñanza mese de desarrollar seca nos much nan habilidad nan conocimento un actitud fuerte norma valor per much por funcionar den nos comunidade nos tabai awar ki over nan nos presente nan tur nos mese disculpa un beki parlamentario señor hensley kui man kumeste abandonanos por motivo de un compromiso un beki pero en todo caso es lo que nos quera presentar pa tur están presente como reflejo riba dia di enseñanza pa sobra nos ta kere kuh nostur tapie danan kuh mese ter bini munto pasinei nos pologra forma e mucha con nos meste forma per por birra un ciudadano integro mayan de nos comunidade manera e promé representante di mayorna avisa nos mester vai tra riba envolver mayorna mas activamente de nos comunidade señor guribaldia enfocar riba pone enseñanza realmente como prioridade ela explicitama xabomes kiko da prioridade anto kiko da calidad liyo a enfocar riba metan importante compad desarrollar un gende completo foi dinos sistema de enseñanza anto señor kiko man elabora riba estrategia de reorientación pa nos por alza calidad de enseñanza nos minister a indica que nos mester vai pa forma un bom funde xe ca e mucha foi ora etan nace pa asine forma un persona completo anto pa nos por logra renden ande nos comunidade kutin e funcione ejecutivo kutafushon na perdat na nivel alto de nos comunidade minokera sera em a indica aqui sin am adilanti alguna persona kut assoro per actividad akita possible mi mester bisa kutha 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 nang salivo di nos ministerio kutha no enfoca riba emosi ni e kutha 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 mumento kutha nang a decidir kutha 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 para la causa. La causa es realizar la reflexión aquí. Esto es lo que hacemos. Me cuenta con vosotros para el próximo año que aquí es el comienzo de preparación para otro año 2017 1 de Dezembro. Gracias por vosotros. Gracias por la cooperación. Nos da seguir contando con vosotros. Cabeza de la escuela, funcionario de la directiva de la escuela para vosotros formar junto con nosotros la cadena para nos mejorar el sistema de enseñanza. Gracias por vosotros. Pasa un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!